muy bien vídeo número 140 del curso de proyectos de software vamos a empezar a organizar esta aplicación por módulos podríamos decir que init este init es el archivo de inicio para el módulo app ok creemos un archivo en donde se guarden las rutas entonces vamos a llamar ese archivo root punto pg el nombre es arbitrario pero utilizamos esta convención y ahí voy a colocar estas rutas vale ahí pegamos esas rutas cortamos desde init punto pg y pegamos en root punto pg y me aparece un error vale entonces aquí indicamos from app import app ahí se soluciona el problema escribamos acá en un cómic creación de archivo para rutas ya queda así luego al final del archivo al final del archivo init punto pg escribimos from app o sea desde el desde la carpeta app desde ahí importamos roots primero se ejecuta este archivo se va y hace todas estas estas operaciones e importa flags la clase flags por supuesto crea un objeto de esa clase y lo guarda en esta variable en la que se llama app vale y desde el módulo app importamos root se importa esto y lo primero que pide es el objeto app desde aquí esa variable importamos solamente esa variable para crear la ruta entonces escribimos aquí importación del módulo de rutas sobre la aplicación sobre la aplicación flags entonces cancelemos aquí la ejecución de la aplicación nuevamente ejecutamos vayamos al navegador web a ver por aquí lo estoy localizando donde quedó la ventana esto lo voy a cerrar por aquí si ejecutamos sigue funcionando cambiamos acá la el nombre digamos oliva escribamos juan julio etcétera y sigue operando la aplicación las rutas están en un módulo módulo independiente no que vale entonces ahí ya tenemos esa importación tenemos esas esas variables aquí en el inis que es básico tenemos una única variable podríamos decir que es app que es un objeto de la clase de la clase de la clase de esto por otra parte en la ruta en la raíz crearemos un archivo que se llame puede ser parqueadero parqueadero.py parqueadero.py y ahí básicamente escribimos from app import app app ok en sí app a ver es esta carpeta y este app cuál es es este este sobre este archivo se importa este objeto ok entonces ese es el archivo digamos parqueadero.py es su contenido escribamos aquí archivo de inicialización del proyecto bien cancelemos esta ejecución ok podemos definir variables de entorno para referirnos a los archivos datos que son relevantes para nuestra aplicación en la terminal vamos a escribir set flags app e indicamos que la aplicación empieza con parqueadero.py parqueadero.py bien ahora si escribimos flags run notemos que el archivo que se empieza a ejecutar es parqueadero.py el ya tiene establecido a través de esta variable de entorno que el archivo que inicia la aplicación es ese que se llama parqueadero.py nosotros podríamos ir bueno antes voy a subir esto al repositorio remoto podemos efectuar pruebas y todo sigue funcionando inclusive aquí esta es por decir así la página de inicio perfecto ahí vamos manteniendo la estructura entonces este etc lo podemos quitar este archivo lo dejamos así ok que otra que otro dato por aquí encontramos relevante ahí la aplicación sigue operando ustedes han notado que el puerto por defecto que utiliza flags es el 5000 supongamos que estuviera ocupado si vamos a suponer que está ocupado podemos cambiar el puerto de ejecución escribiendo flags run guión guión port cambiamos el puerto por ejemplo al puerto 5003 ahora nos dice que esta es la ruta ahí se resalta el puerto 5003 si intentamos ejecutar aquí ya nos sirve ya no va a servir porque no es un recurso que esté disponible si escribimos localhost dos puntos puerto 5003 ahí si nos muestra la información inclusive aquí podemos escribir saludo dani sigue operando podemos cambiar el puerto de ejecución cuando sea necesario listo yo creo que podemos dejar hasta aquí y en el siguiente video aprenderemos a utilizar un archivo que nos permite definir variables de entorno para una aplicación flags hasta la 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 hasta